¿Qué es la exposición del Museo del Prado? ¿Qué es la exposición del Museo del Prado o este maravilloso Caravaggio? Tras de estas puertas de Cristina Iglesias, en las salas del claustro de los Jerónimos, se encuentran las obras maestras de Leonitar. Este museo tiene obras maestras cuyo significado puede resultar hermético. El objetivo de nuestra visita es precisamente abrir las puertas a la comprensión de estas obras, a la vez que destacamos lo que la colección en su conjunto nos revela sobre la historia de Rusia. Una doble oportunidad de aprender y comprender más. ¡Gracias! ¡Gracias!